El equipo capitalino sufrió más de lo esperado pero eliminó a Cantera Orense en penales y se metió entre los 16 mejores del ascenso nacional. Y es así amigos como aparecieron los dos corazones, Deportivo Quito alcanzó una dramática clasificación a octavos de final del torneo y mantiene el sueño de subir a la Serie B del fútbol ecuatoriano. Los dirigidos por Carlos Castro empataron 1 a 1 en Machala y 0 a 0 en el Gonzalo Pozo Ripalda con lo cual la Serie se definió en penales. Y bueno ahora Deportivo Quito se medirá a Toreros Fútbol Club que llegó a octavos de final tras dejar en el camino a Santa Elena Zumpa. Y si bien el TICTOUR aún no está confirmado, la ida sería el fin de semana el 2 de noviembre en Guayaquil y la revancha una semana después en Quito. Así que hinchas de Deportivo Quito, celebrenlo y nos vemos en el siguiente partido.